antes aquí era llamado por... antes mucho antes porque la mayoría de los vallenses conocen aquí como camémbaro esto debido a la última ocupación que era purépecha pero mucho antes estuvieron otras dos culturas que fue la chupícuaro y la más antigua es la chichimeca entonces cuando habitó la cultura chichimeca que se llamaba tepezala niztláhuac que era el valle de la blancura o astlán verdad porque este era el valle de astlán por todos los alrededores caral cortazar este yuriria incluso salamanca donde se alcanzara a ver el cerro de culiacán que antes era culhuacán porque así se llamaba nada más que los ibéricos no sabían pronunciarlo y lo llamaron culiacán pero en sí es culhuacán que es la montaña sagrada este era todo el astlán desde donde se alcanzara a ver ahora sí que sí la montaña verdad que sí hay miles de entierros o sea que vayas del que más tiene arqueología en todo el municipio